¿Qué significa los sanatorios? Creo firmemente, por eso nosotros dejamos la cuota estable al mes de marzo, no hemos aumentado la cuota para el mes de abril, pudiéndolo hacer, pudiéndolo hacer porque estamos, según el doctor Cabo, en un libre mercado y una libre competitividad, no lo hemos aumentado porque estamos esperanzados, no solamente en el plan, estamos esperanzados en que los que nos forman a nosotros los precios, los sanatorios y las clínicas, no solamente puedan retrotraer los precios, que intenten hacerlo a través de que puedan, porque tampoco podemos llevar a esto a la quiebra total de las medicinas privadas. Partamos de una base que es fundamental, nosotros tenemos en la Argentina una medicina municipal, una medicina nacional muy mala, de muy bajos recursos propios, hablamos de los hospitales públicos. Eso no significa que nos dé nosotros derecho a cobrar lo que queramos a un público que necesita nuestro servicio. Con esto no quiero decirte que debe ser monopólico la medicina privada, debe tender a ser popular, sin que las empresas quiebren. Yo estoy esperanzado en que dejando las cuotas como están, los socios además de pagar las cuotas porque van a poder hacerlo, van a sentirse respaldados.